Él es uno de los actores más recordados del cine de oro de México. Yo he soñado, creyéndome capaz de haberla podido hacer feliz. Pero lamentablemente se quitó la vida tal igual a la escena que un día protagonizó. Sí, ¿y sabes por qué se quitó la vida? Pues la culpable fue esta película. ¿Veneno? Tal vez. Pero eso no es todo. Se dice que la misma película habría cobrado la vida de hasta 150 personas que pertenecieron al staff, incluyendo elenco y producción. ¿Pero cómo ocurrió esto? Pues aquí te lo vamos a contar. Tras su muerte se estrenó su última entrega. Y sus hijos lo representaron dirigiendo novelas y actuando en el medio. La relación es hablar con Pedro. Lo que él haga después es problema de él. Acompáñame a conocer su historia. Esta es la línea de tiempo. De Pedro Armendariz. Casi al final de la película Tres Padrinos de 1948, el actor mexicano Pedro Armendariz, que también interpretaba a un vaquero ladrón de bancos, se rompe una pierna a punto de llegar a su destino tras una larga travesía a pie por el desierto. Al ser consciente de que nada puede salvarlo, anima a su compañero John Wayne a que continúe. Pero antes de irse, le pide su arma por los coyotes. Wayne se la entrega y a los pocos segundos se oye un disparo. Los dos eran conscientes de que la pistola no era para atacar a ningún animal. Sin embargo, lo que ninguno sabía en ese momento es que una escena similar se iba a repetir en la vida real. En 1963, tras escuchar de su médico del hospital en California que el cáncer que padecía había hecho metástasis y apenas le quedaba pocas semanas de vida, Pedro Armendariz, que acababa de rodar entre grandes dolores desde Rusia con amor, le dijo a su esposa de toda la vida, Carmelita Bohr, que quería descansar y la mandó por un sándwich. Al rato, se pegó un tiro en el corazón. El galán fue víctima del cáncer como también lo fue años después el propio John Wayne. Nada de extrañar si se tiene en cuenta que esta enfermedad lleva años ocupando la segunda posición de mortalidad en el mundo. Pero, ¿qué tal si te digo que El Conquistador de Mongolia, otra película que protagonizaron, fue la causante de apagarle las vidas a ellos y a más de la mitad de su elenco? Para 1981, de las 220 personas que participaron en el film entre actores y equipo de producción, 91 de ellos ya contaban con un diagnóstico de algún tipo de cáncer, mientras que 46 ya habían fallecido por la misma razón. En total, 150 personas murieron por la misma causa. Esto sin contar a los familiares que viajaron acompañando a todo el elenco. Pero para comprender la muerte de este actor, primero debemos conocer su vida. He llevado una vida realmente fascinadora. ¿Quiere usted que se la cuente, amigo? Pedro Gregorio Armendariz Hastings nació en la Ciudad de México en 1912 en una cuna bilingüe. Y sí, aprovechando que dominaba el inglés, estudió ingeniería aeronáutica en una universidad de California. Pero, como todos, trabajó al inicio en lo que sea. Fue vendedor de seguros, recepcionista de hotel y guía de turismo. Precisamente en este último es donde le ofrecieron dedicarse al cine cuando un productor lo escuchó recitarle a un turista, un monólogo de Hamlet, el de ser o no ser. Porque soy lo que soy. Y ni yo mismo sé cómo iré a acabar. Fue así como en 1935, a los 22 años, grabó su primera película llamada María Elena. Desde allí, más de 100 cintas fueron parte de su trayectoria junto a dos premios Ariel. Con su metro ochenta y cinco de estatura y sus ojos verdes, Armendariz se convirtió en todo un galán del cine mexicano. Pero deben saber que los galanes de ese entonces no tenían los mismos modales que los de ahora, sino cómo te explicas tamaña seducción que empleaba. Junto a Jorge Negrete y Pedro Infante, Armendariz se volvió una leyenda de la época de oro del cine mexicano. Compartió créditos con María Félix, con quien dicen tuvo un amorío clandestino que hizo sufrir muchísimo a su esposa Carmen. Con Dolores del Río, Armendariz formó una de las parejas más legendarias del cine mexicano y la película María Candelaria fue la que le dio visibilidad internacional. La cinta fue galardonada con La Palma de Oro en 1946 y gracias a ella obtuvo papeles en Hollywood, así como en producciones de Francia, España, Italia e Inglaterra. Su último film, Desde Rusia con Amor, de 1963, es muy especial porque no solo fue el primer mexicano en actuar en la saga de James Bond, también le permitieron adelantar las grabaciones de sus escenas y hacerlo en su mayoría sentado para no fatigarlo. Debe tener un gran establecimiento. La mayor nómina familiar de Turquía. No está mal para un hombre que empezó su vida rompiendo cadenas y doblando barras. En los años 40 fue el favorito del cineasta John Ford que lo integró a películas como El Fugitivo, Fuera Apache y Tres Padrinos. Precisamente, rodando la segunda cinta, se hace amigo de John Wayne, con quien sin saberlo compartirían también el cáncer. ¿Listo? Listo. Por pura amistad con Wayne, Pedro Armendariz aceptó un papel en El Conquistador de Mongolia en 1956. Una pésima película que no iba mal porque ambos hacían de orientales, sino que su rodaje tuvo lugar en una peligrosísima zona del desierto de Utah, donde el ejército de Estados Unidos había realizado pruebas nucleares. Son los verdaderos traidores. Los bastardos. Pero a ver, vayamos por partes. Lo lógico era que el rodaje esté situado en una zona de Mongolia. Sin embargo, como la Guerra Fría recién había acabado, tuvieron que encontrar un lugar que se asemejara a lo que requería la historia. Y el director eligió el desierto de Utah, muy cerca de la localidad de St. George y a 200 kilómetros de Yucca Flat, el emplazamiento de pruebas de Nevada, donde había estallado 11 bombas atómicas. Sí, así como lo escuchas, la radiación estaba en todos lados, en la tierra, en la arena y en el agua. Es decir, era un verdadero cementerio. Veneno, tal vez. Un artículo publicado en People de 1980 dio la voz de alarma. Con el título, Los hijos de John Wayne, Susan Highward y Dick Powell temen que la lluvia radiactiva matara a sus padres. El reportaje ponía cifras a esta macabra coincidencia. De los 220 miembros del equipo de rodaje, 91 habían contraído la enfermedad a lo largo de los años y 46 habían fallecido. En total, 150 personas murieron por la misma causa. Esto sin contar a los familiares que viajaron, acompañando a todo el elenco. El rodaje en la zona duró 14 días y todos estuvieron expuestos a residuos radiactivos desarrollando diversos tipos de cáncer. Así fallecieron el director Dick Powell, el compositor Victor Young y los actores Agnes Moorherd, Susan Highward, John Hoyt y el mismo John Wayne. No obstante, Pedro se las arregló a su manera. Ella ingresó una de sus armas de colección al hospital de California y le pidió a su esposa Carmelita que fuera por un sándwich. Cuando ella regresó, él se había disparado el corazón. Ve a traerme un sándwich. Bueno, digo, está bien. Cuando regresé, lo encontré fallecido. Aunque no hay manera de comprobar que el desarrollo de cáncer en tantas personas tenga una relación directa con haber estado en un lugar con contaminación radioactiva, esta explicación es una de las más aceptadas sobre la terrible enfermedad que arrebató la vida de Armendariz en 1963. La noticia hundió al pueblo mexicano, pero el que peor la pasó fue su hijo mayor que llevaba su mismo nombre. Fue un golpe duro, ¿no? Cuando tomó la decisión de suicidarse, pues la respetamos todo, ¿no? Porque cada quien, como dice el dicho mexicano, cada quien hace de su c*** papalote. Según la viuda del actor, su hijo viajó todo el trayecto en tren junto al cuerpo de su padre, una distancia aproximada entre Los Ángeles y Ciudad de México de más o menos un día y seis horas. Pedro se vino en tren con el cadáver de su papá, creo que por conducto de la anda. Lo sorprendente es que Pedro Armendariz Jr. no se tomó una licencia por el duelo y al día siguiente del entierro volvió a su trabajo como arquitecto y luego de participar en la construcción del Museo Nacional de Antropología, decidió abrazar el mundo de la actuación como su padre apareciendo en más de 140 películas. Te contamos que desde Rusia con Amor se estrenó cuatro meses después, así que este film de Bond fue la película póstuma de Pedro y curiosamente su apellido siguió vinculado a la saga. Sí, su hijo tuvo un destacado papel en el 007 Licencia para Matar. Recuerda, solo eres presidente de por vida. Por otro lado, su hija Carmen Armendariz es una destacada productora de televisión que ha tenido a cargo telenovelas como la Usurpadora. Y como ven, el legado del galán del cine de oro continúa a través de sus herederos y sus películas, la inmortalidad de su enorme talento. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Pedro Armendariz al igual que mí. Si te gustó, no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Cuídense mucho nada más.